¿Qué tal amigos de PeroSmart? Mi nombre es Franco Melli y este es nuestro primer acercamiento al LG X-Power. Toma media que promete darnos la mejor autonomía que jamás hayamos visto. Tal y como les comentamos, el día de hoy estamos con el LG X-Power, integrante de la nueva familia XLG, teléfonos que en general tienen unas especificaciones bastante promedio, pero que destacan en un apartado en particular. En el caso del Power, es la batería. Y es que si bien que hemos visto anteriormente móviles con baterías de 4100 mAh, que es la que tiene ese Power, nunca habíamos visto una en un gama media, al menos no a nivel local. Y justamente que el móvil sea gama media, con el consecuente menor requerimiento de energía, es lo que podría lograr que el X-Power nos dure hasta dos días sin tener que recargar el teléfono. Vamos a tratar de probarlo apenas tengamos la oportunidad, para saber que tan bien va el asunto, pero desde ya esperamos muy buenas cosas. Y recuerden que si les gustó el video, denle a me gusta y suscríbanse al canal. Conmigo es todo por ahora, pero esperen muchas más novedades de este equipo y del resto de la familia X-DelG. ¡Nos vemos!